¡Pero qué pasa gente! ¡Cómo se trata la vida! ¡Dónde nos ordena! ¡Se me gusta! ¡Bienvenidos a Pokémon! ¡Esta de luz lo que asistió a las Clónicas de CJ! ¡Vamos a continuar! Ahora mismo tengo miedo porque hoy toca el combate contra Roy después del combate contra Judith del último día que fue coser y cantar. El de hoy no va a ser tan sencillo. No va a ser tan sencillo. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Taira, Weasley, Jax, Enric, Nightwalker y Playbill. ¿Con qué le entro a Roy? Roy tiene el Turtonator ese famoso y el Duraludón de los cojones. Entonces, vamos a ver... Vamos a ver... El Duraludón, Nightwalker... Pues a lo mejor debería aguantarlo, tanquearlo. Yo lo que quiero es tanquear al Duraludón. Quiero tanquearlo de alguna manera. Jax. Jax podría cargárselo. Podría cargárselo. Y Weasley... Weasley, que es otro tipo de juego, también. De todas formas... De todas formas... Yo creo que voy a entrar... No sé si con Kyra o con Enric. Debería entrar con Kyra o con Enric. Debería entrar con Kyra. Debería entrar con Kyra. Y que sea... Que sea... Que sea lo que Dios quiera, señores. Que sea lo que Dios quiera. Que sea... Ya está. Ya está. Kyra. 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 Es que estoy guiando vueltas. Pensando, pensando. Y sin llegar a conclusiones. Iré a entrar con Kyra. Voy a entrar con Kyra. Le voy a meter un Aquaro de primeras. Y a tomar por culo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. ¿He guardado? No sé si he guardado. No sé si he guardado, la verdad. Pero bueno, voy a guardar. Ya está. Alea y Acta Est. La suerte está echada, como decían los clásicos. ¡Vámonos! Bienvenidos todos a la final del torneo de finalistas. ¿Quién se enfrentará a nuestro imbatible campeón? ¿Será Palo, la entrenadora que brilla con la fuerza de una supernova? ¿O será Roy, la pura de los dragones, a quien el mismísimo Lionel considera su rival? ¿Vosotros no leéis al comentarista con la voz del tío de Libre y Bendy que narra los partidos? Yo sí. Yo sí. La verdad es que sí. Lo confieso. Sí soy, amigos. Tiene mérito que hayas llegado hasta aquí. No esperaba menos de alguien recomendada por el campeón. Vencerte a ti es el primer paso para conseguir por fin derrotar a Lionel. Tras reajustar mi equipo cada vez a combates de uno contra uno es imposible que pierda. El Roy del pasado perdí contra ti. Pero ni se te ocurra subestimar al portento que tienes delante ahora o lo lamentarás. No se me ocurriría nunca subestimar al portento. No se me ocurriría jamás. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Si me vas a sacar Torcoal. Torcoal. Dime que caerás más rápida. Dime que caerás más rápida. ¿Qué es el Torcoal? Sequía. Vale, tiene sequía. La madre que lo parió. ¿Ha sido alguna vez una sequía como esta? Siente como el sol te quema la piel. Vale. Soy tipo agua y me la pelas. Soy tipo agua y me la pelas. El agua va a salir calentita, ¿eh? Ponte cubierto. Coge un paraguas. ¡Coge un paraguas, Roy, que voy! Madre mía. Madre mía. Rayo solar. Inconcebible. Cuidado. Cuidado, ¿eh? ¿Qué ha hecho? ¿Pero qué tipo es rayo solar? ¿Es planta? ¿Es planta rayo solar? ¿O me lo estoy yo inventando? Me cago en la marsala. Empezamos suaves, ¿eh? Empezamos así. Es planta. Es planta. Que tiene rayo solar. Una tortuga fogata. ¡Je, je, 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 je! La madre que lo parió. Un crítico me manda a pastar a caída. Un crítico me manda a pastar a caída. Pero es que tengo que hacer escaldar aquí. Tengo que hacer escaldar, por favor, a caída. Crítico, crítico, crítico. Mátalo, 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 mátalo. ¡Mátalo, no! ¡No! Me voy a cagar en San Pito Potongas. Cuidado que viene. Cuidado que viene. Me tendría que haber puesto un aquaro. Esto es oscuro, ¿eh? Esto da miedo. Escaldar y lo matamos. Escaldar y lo matamos. Escaldar y lo matamos. Los falles. Vale, 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 vale. Bien, 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 bien. Torco al fuera. Torco al fuera, pero caída cancelada. Torco al fuera, pero caída cancelada. Flygo. Flygo. Draon Tier Draon Tier Nightwalker No, Nightwalker Sí, Nightwalker puede hacerlo Bien Nightwalker puede hacerlo bien Yo creo Nightwalker o Enric Enric es que es Bicho Y Nightwalker es volador Anula sus movimientos tipo Tierra, entonces voy a sacar a Nightwalker De cabeza, de tirón, ya no me lo pienso No sé si ese Flygon Va a tener alguna cosa extraña Pero vamos a ver Es que el Torcoal, el Torcoal me la jodí Me la ha jugado Me la ha jugado Nerviosismo, vale Tendrá la Tormenta de Arena ¿No? De todas formas Voy con vuelo Tormenta de Arena, ahí va Ahí va la Tormenta de Arena Que se hacen los vientos Sí, sí, sí Los vientos O sea, déjate el móvil, Roy Déjate el móvil Déjate el móvil A mi favor, tío Triturar ¿Qué es el Triturar? Hijo de puta Ahí va el vuelo Media vida cae Media vida cae Y más de media vida también Vamos con vuelo Triturar No debería hacernos mucho Vale, vale Aguantamos bien Tanqueamos bien Triturar Ahí va el vuelo Ahí va el vuelo Qué confianza Qué seguridad me da Nightwalker Con esta gente De verdad Qué seguridad me da Muchísima seguridad Vale Perfecto Perfectísimo Perfectísimo Vale ¿Qué me vas a sacar ahora? Turtonator Ese es el El Torso Ese es el Torso Tierra Viva Tierra Viva El Rick es neutro Debería ser neutro Contra el Turtonator Jax 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 O sea, es Yo creo que Jax lo hace bastante bien Vamos allá Vamos con el Golurk Vamos con nuestro Golurk Vamos a hacer un Tierra Viva Que te vas a cagar Cuidado con La Coraza Trampa Del Turtonator Cuidado Este es físico Y este es especial Vale Si activa la Coraza Trampa Que yo creo que va a activar La Coraza Trampa Le voy a meter Tierra Viva Le voy a meter Tierra Viva A ver Buah Casi, 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 casi Día Soleado Vale Somos más rápidos Está hecho Está hecho Está hecho Pierde un turno Pierde un turno En Cambiar el tiempo Tierra Viva Ahí está La Coraza Trampa Pero Tierra Viva es especial Amigo Tierra Viva es especial Amigo Y te va a matar Te va a matar Uy Perdón Perdón por eso Perdón por eso Hidrobomba Kaira Hidrobomba Kaira ¿Qué hago? Hidrobomba es que Tiene un 80 Con una potencia De 110 Y escaldar Es que puede quemar Yo creo que Me voy a quedar con escaldar Que va A lo seguro Una precisión de 100 No me voy a dejar la precisión Debería estar bien todo Y ya Ya, ya, ya No, no quiero Hidrobomba No quiero Hidrobomba No quiero Hidrobomba Gudra Gudra Dragón puro A Hidrobomba No quiero iros Y ya a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué hacemos? Es que es monísimo, Google. ¡Es monísimo! ¿No parece un Pokémon dispuesto a cortarte la cabeza? ¿De acuerdo? Tanza lluvia. Vale. Tanza lluvia. Perfecto. Perfecto. Ahí me tienes un hidroariete que vas a flipar. Me potencias la cura del acuaro. Me potencias la cura del acuaro. ¿Bien? Pues ahí te voy. ¡Bueno! ¡Cuidadito! ¡Aguántame, Rick! ¡Ahí valido la diez! ¡Mátalo! 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 ¡Protec! ¡Protec! ¡Protección! El trono que podría sacar a Kaida. Si me hace ¿Qué hacemos? Creo que es más rápido, ¿no? Era más rápido que yo el... el Kudra. Era más rápido que yo. La verdad es que a jugármela y sacar a Kaida esperando que me haga dueno... es algo demencial. Es algo demencial. Es algo demencial. Y la protex ya no puedo usar. La protex ya no la puedo usar. Tiene que haber estos subodidas desde el principio. Desde el principio. A chupavidas, a chupavidas, a chupavidas. Pero es que soy más lento. Es que soy más lento. ¿Qué tal lo hará Playdel por aquí? ¿Qué tal lo hará Playdel por aquí? Es que Playdel no puedo sacarlo porque es que me va a atacar dos veces. Dos veces antes de que lo ataque yo. Porque es lentísimo. Porque es lentísimo. Mi única opción ahora mismo es Nightwalker. Es lo único que puedo hacer. Nightwalker. Nightwalker. Y si me hace dueno me jode vivo. Ahí va dueno. Aguántame. ¿Cómo tanquea? ¿Cómo tanquea? No puedo. No puedo. ¡La he cagao! ¡La he cagao! ¡La he cagao! ¡Estoy jodido! Por favor, que me hagas dueno. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer? 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 Tierra. 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 Es que si he hecho danza lluvia, si ya he hecho danza lluvia es porque tiene movimientos tipo agua. Es que tiene movimientos tipo agua. Esto es blanco y en botella. Si saco a Jax, me revienta vivo. Hazme trueno. Vale. Hazme trueno. Troy, hazme trueno. ¡Hala! 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 Hazme trueno. Hazme trueno, amigo. Hazme trueno. Hazme trueno. Hazme trueno. ¡Vamonos! ¡Dios mío! LA MADRE QUE ME PARIÓ LA MADRE QUE ME PARIÓ ULIFER RAID ENERGÍA Cúrate Cúrate Cúrate, 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 cúrate Hazme otro trueno, por favor Hazme otro trueno, por favor Danza lluvia, vale, vale, vale Danza lluvia Estamos bien Estamos bien Dios mío Aguado 2 Vale, me da igual, aguado 2 Debería Debería darme igual Aguado 2 Me baja la precisión Bueno, a ver Escaldar, evitar ataque Aguado Surf Vale Estamos bien Estamos bien En tanto en cuanto el surf y el aguado 2 No nos quitan nada No nos quitan nada Prácticamente Y ahora me meto un aguado Voy a meter un chispazo Agua lodosa Ahí va el chispazo Por favor No le quita nada No le quita nada Pero lo paraliza Pero lo paraliza Lo paraliza Lo paraliza que no es poco Por favor Caira de Escaldar Dale Dale Me cago en tus Putas Madres Padres Tiros Sobrinos Hermanos Y en tu puta familia Entera Caira No puedes fallarme Dos 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 seguidos Coño No puedes Dos Escaldar seguido Ha fallado ¿Qué mierda es esto? Por favor Por favor Y él no falla Ni uno Él no falla Ni uno Mátalo Por favor Me voy a cagar Me voy a cagar En tu puta madre Caira En tu putísima madre Me voy a cagar Por lo menos me curo ahí Por lo menos me curo ahí ¿Vale? Tres Tres Escaldar Ha fallado ¿Qué precisión tienes? Tiene un cien de precisión Tiene un cien de precisión ¿Cómo fallas? Caira ¿Cómo fallas? ¿Cómo fallas? Es que yo no puedo Es que no puedo contigo Increíble Adiós 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 Caira ¡Adiós Caira! Maravillosa jugada Maravillosa jugada ¡Adiós Caira! ¡Joder! ¡Qué manta! ¡Cómo puedo fallar tanto! Y tú, amigo mío Estás soberanamente... ¡Tócate los huevos que tiene herbívoro! ¡Que tiene herbívoro este cabrón! ¡Eh! ¡Bravo! 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 Duraludón 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 Yo ya me retiro, me voy, me levanto de la vida y me voy Me levanto de la vida y me voy Me levanto de la vida y me voy ¡Caira, tío! ¡Caira! Y es que es más rápido él Que encima es más rápido Tócate los huevos, tócate los huevos Maxilito Una torre Eiffel me va a matar a Winsley ¡Caira! ¡Caira! ¿Qué? ¿Vale? Jax aguántame, Jax aguántame, Jax aguántame el golpe. Por favor, sea más rápido, garra dragón. ¡Aguanta! ¡Aguanta, Jax, por favor! Mátalo, 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 mátalo. Mátalo, por favor, Jax, por tu padre, mátalo, solo te pido que lo mates. ¡Sí! ¡Coño de la madre! ¡Voy a llorar! ¡Voy a llorar! ¡Cáida! ¿Por qué? Bueno, señores, podría haber sido muchísimo peor. Podría haber sido muchísimo peor. Vale, lo dejo aquí. Lo dejo aquí, yo lo dejo aquí, yo lo dejo aquí. Y ya, 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 ya está, se acabó, yo no quiero más. No quiero, seguimos por aquí en el próximo capítulo, señores. Seguimos por aquí, dejad un pedazo de like por haberle ganado a Roy con tanta potra como él le ha ganado. ¿Por qué ha sido potra? Lo de, lo de que sacar a Caire, que me haga trueno ha sido potra. Porque si no es que estamos en la mierda absolutísima. En la mierda absolutísima. Dejad el like, señores, dejad el like. Nos vemos en el próximo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!